Hola amigos, ¿qué tal? En este vídeo hoy vamos a hacer gachas manchegas que están hechas con harina de guijas o de almortas que es lo mismo Estas gachas las hacía mi madre y de ella aprendí y hoy os quiero enseñar cómo es la receta Esta comida la comían en Tomelloso cuando mis padres se iban de vendimia o se iban a algún sitio a trabajar y sobre todo cuando hacía mucho frío Lo que pasa que hoy la vamos a hacer porque a mis hijos les encanta y quieren que comamos hoy Así que, si queréis empezamos y veis el vídeo Mirad, los ingredientes que vamos a utilizar son los siguientes Yo utilizaré dos cucharadas grandes de harina Tres ajos Un poquito de sal Unos trozos de panceta y dos chorizos Dos patatas Pimienta Aceite Y unas especias que compro yo en el mercado No sé lo que llevan pero sin especias también están buenas En primer lugar, comenzaremos poniendo aceite en una sartén para freír nuestras patatas Pelaremos las patatas Después de pelarlas y lavarlas las cortaremos como si fuéramos a hacer una tortilla de patata Así Ni muy gorda ni muy fina Ahora que tenemos el aceite Freiremos las patatas Hasta que estén hechas Mirad, ahora que ya están las patatas hechas Las pondremos en un plato y las reservaremos Ahora cogeremos la sartén donde vamos a hacer las gachas y pondremos de este aceite poquito porque vamos a freír la panceta y la panceta ya soltará aceite suficiente La echamos Y esto lo iremos friando hasta que se quede doradito Mirad, ya tenemos la panceta doradita La sacaremos y con mucho cuidado porque esto salpica Mirad Estas son las últimas Las sacamos Pondremos en una sartén un poco de este aceite Para freír los chorizos Mirad El chorizo también está y lo dejaremos al lado de la panceta Vale Ahora en nuestro aceite echaremos el ajo picadito Echaremos la patata que teníamos reservada y lo dejaremos en una sartén Ahora volcaremos así un poquito la sartén y cogeremos la harina Yo voy a poner dos cucharadas y la ponemos ahí arriba Un poquito de sal Un poco de pimienta aquí Deshacemos la pimienta Y vamos ya tostando nuestra harina Mirad Ahora que ya tenemos la harina tostadita sin llegar a quemarse le incorporaremos agua Una poquita y deshacemos la harina que no quede en grumo Echaremos más agua poco a poco Y iremos deshaciendo la harina Otra poca más de agua Y movemos El agua la iremos poniendo poco a poco Tienen que quedar espesitas Y que hagan plof, plof, plof Yo le echaré un poquitín más Porque ya empiezan a hacer plof, plof Y le echaré un poquito de estas especies Que como veis son así Estas especies las compro yo en el mercadito Voy a una tiendecita que hay fuera cuando pone en mercado y las compro Solo digo que quiero que quiero especias para gachas y me hacen ellas una mezcla Pero como os he dicho antes sin necesidad si no tenéis especias también salen muy muy buenas Un poquito más que no quiero que salgan Son duras, duras Mirad amigos Tiene que hervir con energía Tiene que hacer el plof, plof, plof Es así con esta alegría que tiene Yo lo que hago es que le pongo ahora el poquito aceite que haya sacado el chorizo y el tocino Y las dejamos que se hagan un poquito más Nada, muy poquito Bueno amigos Aquí tenéis la receta de hoy Gachas con harina de almortas o de hijas Y nuestro tocino con el chorizo Bueno Espero que os haya gustado esta receta que es típico de la mancha de tomelloso como os he dicho Y nada Espero que os haya gustado Y como siempre dedito hacia arriba si os gusta Y nada hasta el próximo vídeo Gracias ¡Gracias!